¿Qué pasó, mis amores? ¿Cómo están mi gente de Arritmo de Bohemia? Queremos invitarlos a que sean parte de las grabaciones de este programa que hacemos aquí en la Ciudad de México para todo el mundo. Así que si quieren venir, ¿dónde pueden tener toda la información y comprar boletos? Córrenle y métanse a www.arritmodebohemia.mx y ahí pueden encontrar toda la información de los días exactos donde vamos a estar. Claro que sí, vamos a estar grabando todos los domingos programas de 1 y 4 de la tarde, si es que ya saben los horarios. Se lo pueden perder, dos programas, cada domingo. Así es que no se lo pueden perder, ya saben, en www.arritmodebohemia.mx Con todos los piratas del bolero y todos juntos. Con todos juntos. Y así de guapos. Hasta Carlos Cuevas va a estar. ¡Alegría! Aquí nos vemos. ¡Arritmo de Bohemia! El concierto. En vivo desde Querétaro. Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Todos lo conocen por la voluntad. 30 de marzo del 2024. 21 horas. ¡Alegría! ¡Es la boa! A ver los manos arriba y aplodiendo. ¡Es la boa! ¡Malos arriba! Compra tus boletos en diciembre en kiticket.mx Una voz de ternura que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré. Que nunca la conocí y sueño con su querer. Y en sus brazos quiero dormir. Escucho cada día la radio. Seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mil estrellas. A la luna quiero subir. Voy desvelado. Por estas calles esperando encontrar. A esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde me andará? Voy desvelado. Y mi deseo no me deja descansar. Porque despierto y no me pongo a llorar. Yo seguiré. Desvelado y sin amor. ¡Vántelo, vántelo, 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 vántelo! ¡Eso, mi Ricky! ¡Eso, eso, Ricky! ¡Cuidado, no voy a pegar, mi hijo! ¡Venga, Ricky! ¡Venga! Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Que nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor ¡Eso, mi Ricky! ¡Eso, mi Ricky! ¡Entrégate, entrégate, entrégate, entrégate! ¡Vas, tío! ¡No sé bailar! Está fácil, está fácil Como si estuvieras agitando Una nieve de garrafa ¡Ándele, ándele! Ya acabó, parte ¡Sí, señor! ¡Bienvenidos! Muy buenas noches a toda la gente Que hace favor de sintonizarnos Si está viendo el estreno De este episodio Hoy jueves 9 de la noche Compártanlo, díganle a sus amigos Que Ritmo de Bohemia Ya comenzó Que se va a poner a bailar Que estamos de manteles largos Y que aparte Roca nos cantó la primera canción del programa ¡Eso, mi Roca! Entonces, perdóname Pido un aplauso para Roca Cueva ¡Eso, mi Roca! ¡Muchas gracias! Guantísimo, como siempre Roca, Roca Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta con música, muchachos ¡Ay, Dios mío! ¡Ándale, pues! No, muchachos Oye, qué buen zapato, eh Mira Le ganó a los de Chamín Eso te iba yo a decir Estos son matadores Sí Muchas gracias Son los que aunque mi compadre Baja a la playa en shorts No, son los de Chamín Correa En serio también son Son de estilo Chamín Pero cómodos Ya se está poniendo de moda ¿Eso era esto de Chamín? Sí ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí le alcanzaba Va a tener que sacar su marca De Chamín acá Y con esa misma bella energía Ahora le voy a pedir un aplauso Para nuestra querida Hermosa Aranza ¡Gracias! Disculpadame ¿Son dos colores diferentes? Son dos colores Rosa Y rojo Por si la quieren ver de un lado Exacto Los de Acá me vende rosa Y los de Acá me vende rojo Y me van a perdonar que no me levante Pero me puse un trancazo hace un rato Que no me puedo ni mover Le duele la acentuación Tres 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 personas que ahí se cayeron Tres En este Y ya rompieron una lámpara Rompió mi lámpara Agua bendita, por favor Oye Y con ese Así con esos aplausos tan bonitos No podemos dejar de aplaudirle A la rosa mexicana ¡La bella Rosa Arango! Muy buenas noches Qué gusto me da saludarlos A todos los que nos ven Qué dicha Que siempre nos acompañen Gracias por estar aquí Estoy bien contenta Qué bueno Porque hoy nos hace falta Nomás la tejana, caray Va a estar buenísimo Así mero como lo hice Y hay que darle un aplauso Por amor de Dios A mi compadre Al rey del bolero ¡Guapísimo! ¡Cállate! Es mi rey del bolero Con el chaleco y los zapatos de Guapo, mírenlo Hoy traes zapatos Los zapatos de RBD RBD Nomás lo estoy tocando Para ver si es de verdad O así Mira Le combinan los cacles Con el chalequito Sí, son como los de RBD Compadre de la G Como los de G Es que acaban de dar La G ya de RBD Sí, como de Christian Chávez Exactamente Exactamente ¡Risosa! Pero se ve preciosa Gracias Así que sean todos bienvenidos Y Ricardo Caballero Muchas gracias Muchas gracias Báilalo, bate, etcétera, etcétera Es como hacer una nieve de garrafa, compadre Ah, caray, esa como es Hay una canción de Bate que bate El de chocolate Chuca que chupa El pan de azúcar Si la boquita fuera De limón verde Si tu boquita fuera De limón verde Yo me la pasaría Muerde que muerde ¿Quién cantaba esa canción? Laura León No, no es cierto No, no Una banda La tesorito ¿La banda cuál sería? No, la El recodo no Banda machos Banda machos Banda machos Sí Claro Bueno, es una canción muy vieja Sí ¿Quién cantaba esa canción? Como que yo la refrescaba Pero aquí son bien jóvenes ¿Cómo la van a conocer? No, por lo más Puro chamaco aquí, ¿verdad? ¿Por qué hay interacción con la gente? ¿Quién la cantaba? Puro chiquito Ahorita vamos a investigar Si están viendo el episodio Pueden escribir en el chat en vivo Que son muy dinámicos Pueden poner ahí ¿Quién cantaba esa canción? Yo me la pasaba La banda machos Oye, pues a toda la gente Que va a escribir Y comentar también Pues que se suscriban Que compartan el capítulo Que no sean díscolos Que nos vea más gente Esa palabra es tu lleno Que no sean los carachos Es que esa palabra Se la había escuchado yo Por primera vez Es buenísima Así como estamos sentaditos Me gusta mucho Porque estamos juntitos Estamos como que nos comunicamos mejor Gracias a la producción Y los veo Ojalá fuera así Ahora sí Y Agárrense muchachos Agárrense Bueno, pues salud 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 Y vamos a presentar Brindando todos juntos Al grupo Oro Norte Pero fuerte el aplauso Porque si no, no salen Ay, muchachos Bienvenidos muchachos Bienvenidos a su casa Bienvenidos Nabor Bienvenido hermano Muchas gracias Por venir esta noche A deleitar al público Porque esto se oye De a casa Ahorita te van a dejar Todo listo Antes de que empiece A sonar eso bello Son de las que dan sed Y nos van a molar Y todos en casa Vamos a poder bailar Vamos a poder brindar Porque tenemos Grupa Sasa Saso Bienvenidos muchachos ¿Ya están listos? Gracias Que me viera mi doctora Tomando Grupo Oro Norte Venga de ahí Soy yo Sé que es muy tarde Para hablarte Pero estoy tan solo Y en escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Ayer Hacía apenas unas cuantas horas Hoy tenía el temor De tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida irán De ser tu sombra Aunque el día se oponga A nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor De los Ebas Con los Yonix Y el coro norte Comparé Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida irán De ser tu sombra Aunque el día se oponga A nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Soy yo Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora En tu vida irán De ser tu sombra Aunque el día se oponga A nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Con mi amor ¡Bravo! ¡Otra maestro! ¡Por favor! ¡Otra maestro! ¡Otra maestro! ¡Otra maestro! ¡Otra maestro! Aprender a toda la gente Más todavía De allí en casita Seguramente están De cartoncito de cerveza Bailando Ya es tan baile que baile ¿Sí? ¿Tú estarías bailando? No, yo sí ¿Sí? Seguro A empujar la mesa de centro Y venga Chemi Juan Ándale ese Juan Pues ya están listos Con un temazo el grupo ¡Oro Norte! ¡Venga de ahí! ¡Otra maestro! ¡Otra maestro! Estaba lloviendo Me estaba abocando Y yo me quedé Esperando su amor Me dijo a las cinco Me dieron las siete y nunca llego a la cita de amor Por eso yo quiero cambiar de sombrero Irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena pero que me quiera Y que sea vaquera igualita que yo Siempre me citaba y nunca llegaba Aquella muchacha no era como yo Ella era una dama y yo soy vaquero Por eso no quiso darme el corazón Por eso yo quiero cambiar de sombrero Irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena pero que me quiera Y que sea vaquera igualita que yo Por eso yo quiero cambiar de sombrero Irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena pero que me quiera Y que sea vaquera igualita que yo Por eso yo quiero cambiar de sombrero Irme de vaquero Oye Nabor acompáñanos por favor aquí a la sala Venga Nabor Venga Nabor ¿Qué Nabor? Nabor el de la orquesta Nabor el de la orquesta Acá tenemos un micrófono para ti Vente Nabor ahí deja este micrófono Ah no Que no Ah con ese micrófono Ayúdenle por ahí al maestro Ayúdenle al maestro mi querido Cuidado cuidado Que nos andamos cayendo todos Que hay gente que se está cayendo últimamente Este lado Sí Hay gente Los ángeles Hay gente Los ángeles están cayendo del cielo Estamos cayéndonos del cielo todos Oye que padre se oye mi querido Nabor Este grupazo Rosy como ves Pásate Nabor Pásate por aquí Pásate por aquí Bienvenido Parece que estamos en nuestro rancho Bienvenidos Es lo que dice la güera Porque la güera Perdón Aranzas El hombre Luego le digo Traigo una discusión muy fuerte con este par Esta güera chula Aranzas es de Chihuahua ¿Son de Chihuahua? No Ah bueno En Matehuela Ya están para el norte Ya van agarrando Tienen toda la pinta Por favor Siéntense Matehuela exactamente Queda a la mitad del camino de México A Monterrey Matehuela exactamente De México a Monterrey Matehuela Ahí puedes pernoctar Sí, verdad Es más ahí grabaron Grabaron una película No, la del infierno Ajá, sí ¿Verdad que hay un hotel ahí? Sí, exactamente Hay un hotel ahí Sobre la carretera Sobre la carretera Y ahí grabaron este Qué buena película esa Excelente Buenísima La del infierno La del infierno es muy buena Tienes que verla ¿No la has visto? No, no sé Yo tampoco No la has visto No, ay, me están jugando Oye, usted ya tiene como 10 años Damián Alcázar y toda la banda Nunca es tarde Llegándola vamos a ver hoy ¿Pero es el miedo o qué? No, sale el cochiloco y todo Exacto No la hemos visto Bueno, a ver El Benny y toda la cosa ¿Cómo se llama el Benny? El Benny El Benny Personajazo de este señor ahí ¿Cómo actúan muy bien esos cuates? Oigan, pero una pregunta Yo quiero preguntarles Llevan siete años juntos, ¿cierto? Es correcto Sí ¿Cómo se les ocurrió juntarse Para hacer esta banda? Este grupo Pues la música la tenemos Por mi abuelo Mis papás Que nos empezó yo desde chiquitos A enseñar la música Y de ahí nos gustó Y un día decidimos Los hermanos a hacer un grupo ¿Todo se iba a decir? Ya les iba a decir que se parecían El bajo sexto, bajista Sí, se parece A ver, preséntanos Y tú desde aquí, preséntanos En el bajo sexto, mi hermano Dorado ¡Dorado! Bienvenido Dorado como si fuera un pescado Dorado El Dorado Este, Chalo en el bajo ¡Chalo! ¡Chalo! Un aplauso para Chalo 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 Y que se ha convertido también En nuestro hermano Miguel Ángel Gigi Eso ¿Cómo le dicen? ¿Le dicen bonito? Gigi El Gigi ¿El Tiki? Gigi Ah, Gigi Oye, pues suena padrísimo esto Y fíjate, con cuatro instrumentos Puedes armar un baile hasta de Veinte mil personas Que es lo que llenan ya estos señores Exactamente La verdad es que lo han hecho muy bien en este Ha sido corta pero sustanciosa Es su carrera Tienen ya Los lunarios estuvieron a todo lo que daba Cuando se presentaron Fueron dos soldados Fueron dos, sí, exactamente Y tuvimos ahí una participación también con Yonix Samacona ¡Oh! Justamente la de la vieja ¡Yonix Samacona! La primer canción que cantaron es de Yonix, ¿no? ¿Y la cantan con ellos? Con Samacona Con Samacona Y también he estado con ustedes Alex Sintek, si no me equivoco Sí, también estuvo ahí en el Lunario Alexander Hacha Pero qué padre que figuras del pop Exacto Con las que ustedes han estado Oye, pero aparte el acordeón suena precioso Sobre todo el de botones De botones Y es muy difícil de tocar Sí, ¿verdad, Carlos? ¿Verdad? Pues yo creo que como todos los instrumentos Tiene su grado de dificultad Pero obviamente pues con dedicación Yo creo que todo ¿Y tú lo aprendiste de oreja o qué? Me enseñó mi papá Y después fui con un maestro Y de ahí para adelante Qué padre suena, ma ¿Qué puedes hacer ahorita así como boleros así? Tenía que pedir un bolero A ver, vamos a ver Saborame, ¿te acuerdas? Saborame ¿Sale? Ándale A ver Vámonos A ver si es cierto Te vamos a detener el micrófono Ay, chiquititos Ay, chiquititos Ay, chiquititos Ay, chiquititos Ay, chiquititos Cómo de que no Gracias Charlie Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú y tú y tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad Ey vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Échale bonito maestro, venga No pretendo Sé tu dueño, sé tu dueño, no soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Venga roca Pasarán más de mil años Entrégate, entrégate Muchos más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor, sabor, sabor a mí Qué chulada, de veras Qué bonito toca Nabor, ¿a poco no? Bien fuerte el aplauso Aparte se la pedimos Así cualquiera Exacto Casi casi te vio así como que Yo creí que me vas a pedir Yo creo que la diría compañera La traía ensayada Oye, pero una cosa Nabor De chavitos tocan Sí Y tocaban en su tierra, en Matehuala Sí, allá en San Luis Ahora sí que en las fiestas familiares Ahí nos ponen a tocar y a cantar Y ya profesionalmente Ya cuando dijeron Voy a cobrar mi primera lana Pues yo empecé a trabajar con mi papá Y desde los 11, 12 años Empecé a ganar un centavo Qué padre, qué bonito sitio ¿Y el nombre del grupo ¿De dónde nació? Precisamente mi abuelo Tenía mucho que ver En el pueblo de Real de Catorce Era un pueblo minero Ahí predominaba la plata Pero pues nos gustó más El tema del oro ¿Cómo no? Exactamente Está mejor, claro Oye, ¿cuándo es que Se decidieron a ya Sacar discos y todo? ¿O cómo? ¿Por qué fue? ¿Qué los animó? Pues decidimos hacerlo Yo un poquito Pues ya más en serio Dijimos vamos a grabar un disco Vamos a hacer una selección de temas Para pues entrar a estudio Y pues tratar de empezar a llegar a la gente ¿Y son independientes o tienen disquera? No, somos independientes Qué padre Tenemos ahí un patrocinio Pero somos independientes ¿Quiénes son así sus referentes musicales? ¿De dónde se inspiran? ¿O quiénes son sus consentidos? Pues de la música norteña Porque ustedes están preservando Parte de la cultura tradicional De la música mexicana norteña Ah, claro Por mencionarles algunos Al que admiramos mucho Uno de ellos es el señor Ramón Ayala Vamos no Ramón El rey El rey del acordeón Sí, señor Por supuesto Hay muchos invasores Cadetes de Nuevo León De las nuevas generaciones Uy, puro pelado Sí Pues huracanes del norte Describí una carta Y no me contestaste Ay, ay, ay Voy a tocar Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale ¿Te acuerdas de esa canción? No Yo sí Yo sí me acuerdo ¿Cómo no? Hasta la usaron Cuando había Ciérrale ¿Quién es el que primero cantó Aquí no hay novedad? Yo creo que yo ¿Ah, sí? No, bueno, ¿del grupo? No, no, no ¿Qué dije? En la historia, dices Me quedé así de que Bueno Pero te voy a decir una cosa Lo dijo con un tamaño De la criatura No, sí Yo pensé que ¿De quién es esa rola? No, es de los cadetes De los cadetes De los cadetes De los cadetes Ay, ay Ojalá esa se la pueden echar En algún momento Seguro que sí Hay un tema que se llama El taconazo Que nadie lo toca ya ¿Tú lo tocas o no? Sí Ahí se le terminó una vez Del piporo ¿Sí? ¿La compañía o no? ¿Se lo saben todos? Aquí, pero desde aquí ¿Sí? Sí, aquí, quédate Aquí, cadete Lléganlos allá Híjole ¡Qué viaje a mi rancho! ¡Piporro! Suéltate con fe al bailazo Agarre baila ahora Agárrala en el brazo Rodeyele en la cintura Saque polvareda Con el taconazo Júntese la cara a cara Y si trae pistola Saque el espinazo Porque con el zangolotello Ella va a sentir muy feo Si se le va un balazo Porque con el zangolotello Ella va a sentir muy feo Si se le va un balazo Haga lo que doña Lola Mejor baila sol Que con don pomposo Que siempre carga pistola Y también macheta Y es muy afrontoso Música de vino Norte Con el acordeón Y con el bajo sexto Porque hay redoba Pa'l bailazo Y sin miedo a la pistola Que sigue el taconazo Porque hay redoba Pa'l bailazo Sin miedo a la pistola Que sigue el taconazo ¡Ella! ¡Eso es todo! ¡Ey! ¡Ajú! ¡Arregúntese! ¡Arregúntese! ¡Ey! ¡Gracias! Oye Hay que ponerles palomita Porque se las saben Todas Están muy chavitos Él es como el Rodrigo De la cadena Pero de la música norteña Eso ya es una ¿Esa si la ves escuchada o no? Sí, pero no me la sabía ¿Tú güera? Yo, ¿cómo no? Con el piporro ¿Cómo no? Dime norteña mejor ¡Chula! Yo crecí con esa ¡Chula! ¡Chula! Mira, es más de mi rancho ¡Chula! 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 Luego te cuento Traigo una pelea ahí Porque me quiere decir ¡Chula! Pero eres güera No manches Nosotros te la decimos Con cariño Pero güeras son muchas Y ellos Tienen muchas güeras En su historia Y yo soy única ¿No? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Tú cómo le dirías A alguien que es muy especial Para ti Que quieres mucho? Güera Mi vida No les hagas caso Pues mi vida Mi vida ¡Ah! Oye mi vida ¿Puedes cantar Rosario? Todo quieres Ya salgo con ellos Mi vida ¿Pero qué podemos hacer Así en versión De su tierra De su tierra Híjole Es que me la sé ver Pero bien mal Bien chuecas No importa Pues el Correo Chihuahua ¿Sí? ¿Te la sabes? ¿Sí? Sí, claro ¿Y qué tono sería maestro? ¿Qué tono sería maestro? ¿Qué tono sería para mí? Yo soy del mero Chihuahua Oigan Y mientras va a cantar Aranza Que aquí en el chat pongan ¿Cómo creen ustedes Que le deberíamos llamar Aranza? Yo soy del mero Chihuahua Del mineral del barral ¿Sol? Ahí está ¿Sol? ¿Qué tono es ese? ¿Qué tono es? Es lo bueno que estamos en la maestra Yo soy del mero Chihuahua Del mineral del barral No, no, no Ahí está Les dije que no No, no A ver Agarren bien el tono Yo soy del mero Chihuahua Del mineral del barral ¡Ay, ay, ay! Y escuchen este corrido Que alegre Vengo a cantar ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Eso fue! Eres mi tierra norteña India vestida de sol Veraba como un león herido Dulce como una canción ¡Qué bonito es Chihuahua! Para valientes mi tierra Para manzanas el valle Asaderos, villamara Y de la sierra La carne ¡Qué bonito es Chihuahua! Ya me voy Ya me despido No se les vaya a olvidar ¡Qué cosa, mi chula! ¡Qué chula! Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente No le tira ¡Ya! Todas te sabes, Nabor Les digo que Nabor se la sabe toda Oye, sí, Nabor Deberías de venirte aquí con nosotros Porque luego No nos sabemos canciones Disponible Oye, Nabor ¿Pero cuántos años tienes? Porque estás muy chavito Para saberte tantas canciones No, yo estoy grande Como ya tengo 41 años ¡Ay, no, Friar! Oye, no soy grande No soy grande No soy chavo No soy chavo No soy chavo Aguanta Nosotros estamos jóvenes también Y bueno, para pasar Aquí pasó a recetar a varios Oye Para ese trago amargo Que estaba él A ver Te queremos invitar un mezcal Ahorita les damos muchachos Salud, Nabor Porque ya estás grande Porque ya estás grande Salud, porque estás rujito ya ¡Ay, güey! Todos igual Otro, por favor No, yo ya estaría Pero mira su doctor Pero unítame tantito Lo que hace el invitado Lo hacemos todos ¿Sí? Tú quieres que yo siga Haciendo el ridículo ¿Verdad? Tú quieres que me vuelva a caer Pero mira, ya se lo terminó ¿Por qué quieres tan amable? Claro que sí ¿Lo vas a volver a llenar? ¿Otro Nabor? Bueno, sí Nabor Pero con calma El mezcal es abecito ¡Oh, qué larga! ¡No, déjenme! Ya llegó la señora Controlar a este muchacho Y si Nabor Se queda encuera Y tocar el acordeón Que se encuera Y toque el acordeón Solo uno Solo uno en shot y ya A ver A ver Tú estás igual que rodillo de la cadena Pero yo te puedo ¿Qué opinan, señoras? Uno y ya Un shot y ya ¿Qué se fue? ¿Shot o no shot? Saluda Nabor Venga, una Shot, dos Dos, tres Shot, shot, shot Ya está Ricardo, caballero Luego me enfermo Y no puedo cantar ¿Te acuerdas? Sí, es cierto Y luego Carlos llora Porque no viene Y luego me dice Y luego me dice No te cuidas Y que por eso Te quedas mudo Doctora, llamo a una ambulancia Pero para eso Ahí está tu doctora Ahí está la doctora Justamente Yo por eso no tomo Delante de ella Porque la regaña Asustamos a los invitados Mejor hay que cantarles Para que no se hacen No, mejor que nos canten Que nos canten Todos sus éxitos Maestro Nabor Te invitamos a que vayas Con tus carnales Vamos a disfrutar A ver, audio Aplauso para audio Para que se animen Gracias Maestro Nabor Qué amable Gracias Mira, trae varios acordeones Qué bonitos están Verdad esos acordeones Y no es nada fácil Tocar esos Eso es lo que te iba a decir No es sencillo Y cada acordeón Tiene una afinación diferente Tengo entendido Exactamente Y es de acuerdo A cada las canciones Qué barbaridad Fíjate que yo de chico Aprende Aprende A tocar el acordeón Saludos, Dajar Que si nos estás viendo, Rafa Mira, ahora ya va a sacar El acordeón, Carlos Ese va a sacar uno Que comí Está padre Y se los trae de Italia Es un gabanelli Son italianos Eso ya se ve más diabólico Allí en Italia Cuando estaba chavo Yo tocaba esos acordeones Pero de teclas Esos no son baratos, ¿verdad? Nada baratos ¿Eso es gabanelli? No, son carísimos Sí Así que con mucho cuidado Te vas de aquí, Nabor No, pues ya le estás avisando A la gente Venga, maestro Ahora que hablamos De gente miedosa De mi chamaca Les diré una cosa Tiene miedo De ir al cine No Vaya a ser que yo me arrime Por una vez que le tome la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine No Vaya a ser que yo me arrime ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Música Como supo mi suegro que yo de ti soy el mero mero Es que la vecina me puso el dedo 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 Como se dio cuenta tu hermano de que yo a él no le tengo miedo Es que la vecina me puso el dedo 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 Y te de querer Toda la vida Y te voy a amar Mientras yo viva Y te de seguir Por donde vayas Y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno, 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 ninguno de tu casa A mí me quiere, será por celos Es que la vecina me puso el dedo 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 Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Yo no tengo la culpa que seas bonita y que te guste el baile Que vives peleando siempre con tu madre Porque no te dejes salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas bonita y que te guste el baile De tontar el arte siempre llega hasta la hora Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Es todo tan difícil Qué padre, qué padre toca, ¿no? Me lo voy a llevar a mi cumpleaños Ahora que cumple 60 años Yo te los voy a invitar Falta mucho para eso, Carlos Lo que sea, tres meses, creo, ¿no? Cuando más o menos No, no, no ¿Qué van a los 55? Esto ya está a la vuelta de la esquina Ah, pues tengo 57 años ¿Tú vas a llevar a Oro Norte? Yo voy a llevar a Oro Norte Yo le llevo el mariachi Ah, chido Ahí está Pero no le gusta Yo le llevo un montón de hambre No importa que se joda No le gusta No importa que se joda Yo llevo dulce de herencia Yo llevo dulce de herencia Eso Güera Tú lleva la carne Yo le llevo un chingo de hambre Y a tomate Que no le digan güera, hombre Que no entiende Que ve, que díganme chula Pero chula No sé, como quieran Pero no me digan güera Es que hay una que se llama Que chula remula Que mula tan chula Pues dime mula Prefiero fijar ¿Cómo crees? Si güera es una Está bonito Imagínate cómo me ofende Que me digas güera Que prefiero que me digas mula Pero eso es nuevo Eso es ahorita Porque te caíste No, eso no No le puedo contar al público Porque qué pena Pero ustedes voten Porque no me digan güera Bueno, vamos a decirle ¿Cómo le vamos a decir? Ya dijo Chula La chula La chula Mi amor Dicen a vos que mi vida Voten Que mi vida ¿Sí o no? ¿Podemos decir? Con cariño Me saliste bien vivo ¿Eh? ¿Ah, sí? Mi vida Ya está me cayó Mi vida Los finales de los boleros Pueden votar ¿Cómo le decimos a la güera? Mi vida O chula Dice Carlitos Que chula Dice que mi vida Fernando Bueno, vamos abriendo votaciones ¿No? Yo creo que chula Bueno, le voy a decir una cosa La chula y yo Tuvimos la oportunidad ¿La chule? Chula Como la de Luis Miguel La chule La chule es mi paisana Y es mi amiga Y es una chula Yo fui su padrino Cuando ella se presentó En la Feria de Chihuahua Cuando se coronó reina ¿A poco? Y ella me lo recordó aparte Hace poco la acabo de ver La acabo de ver en la fiesta Con placer a mi querida Hermana Edith Márquez Que le mando un beso Con todo mi cariño A ella y a la chule Sí, mi paisana Y bailamos y cantamos esa noche ¿Bailaste? ¿Te dejó Martita bailar con la chule? Sí Siéntese mejor Porque me tiene nervioso Mi mujer decía eso Por favor baila ¿Cómo no? Por favor Te rogó para que bailaras Con quien sea pero baila Ándale Charly ¿Lo dejaste bailar con la chule? ¿De veras? Claro Es que qué padre Es que eres una chule Y dije Ah, qué buena está mi hija ¿Para qué la habré bautizado? ¿Para qué la habré bautizado? Pero fíjate Te voy a decir una cosa Esta chule Chula Y yo tuve la oportunidad De grabar Con un cuate Que es norteño Sí, sí, sí Es de Sonora Si no me equivoco Sí Y que canta bien bonito Sí Y entonces nos congregó A varios artistas A que grabáramos Un tema con él Cada uno ¿Tú cuál cantaste? Yo canté Ahora verás ¿Ora verás? No, canté la de Si Quieres De Juan Gabriel Ah, bueno Si Quieres En presión norteña Yo me estaría Y toda la vida Ahorita la cantábamos Con ellos Con él Yo canté La de Los amigos Así La de La de Que canta este Nuestro padrino Nuestro amigo Querido Valente Valente Pastor Oye, pero vamos Queremos prestarlo Porque viene desde allá Y viene con mucha Y van a ver Qué bonito canta Nuestro amigo Daniel Cañés Bienvenido Un fuerte aplauso Por favor Sí vino Sí, sí vino Adelante Bienvenido ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte Buenas noches Qué gusto La música nos encuentra Gracias Dani Dani Poi ¿Sí la conocías? Muy bien Gracias Oye, por favor Tiene acá Dani Te van a poner un micrófono Especial maestro Oye, Dani Tú eres de Sonora ¿No? Y ahorita Soy del Meritito Nogales, Sonora Ahí pegado a la línea Y este Ranchero 100% Eso Pero bueno Me convertí en un vaquero De pavimento Me fui a conocer el mundo Y ahorita Rancico en Hermosillo, Sonora Aquí tienes Dani Saludos a toda mi familia En Hermosillo, Sonora Tú eres de allá Sí, yo nací allá en Sonora Saludos a mis paisanos Allí en Hermosillo Hermosillo, Sonora Mira qué chiquito No me escucho Saludos a todos los paisanos Bueno, 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 bueno Ya está llegando, Daniel Ya está llegando, Daniel Bueno, bueno, bueno Por favor, tomen el asiento Por favor, Dani Voy Sí, gracias Oye, fíjate que lo único Que sucedió ahí cuando grabamos Que nos hiciste a favor de invitar Es que nos agarró en la pandemia Bueno Fue justo Entonces ya pudo sacar, Daniel Cada track de lo que grabamos Sí, sí Bueno, y video también De cada uno de los temas ¿Quiénes más grabaron contigo? Aparte de nosotros Fue Aranza Fue Aranza Carlos Cuevas Rodrigo de la Cadena Dani Franco Es un disco ecléctico Me dicen Cabrón ¿Qué quieres grabar? ¿Qué temas? ¿Qué géneros? Pues es que Fui DJ en la escuela En la secundaria En la high school Soy pocho Pues me gustan todos Y entonces Nos enfocamos En hacer un disco Que Que pudiera incluir Varios géneros Está Flor Amargo También Ah, sí En un tema En un tema este Que cambiamos Y lo hicimos Cumbia Está Claudia Sierra La esposa de Fernando de Santiago Le mando un abrazo A Claudia Voy a equipitar a Claudia Sí, claro Canta precioso Claudia Grabamos la canción Este de José Alfredo Jiménez Amaneció otra vez Entre tus brazos Pero yo le di una variante Ahí este Al piano Más Más íntima La canción La saqué de Los Rancheros Y este ¿Quién más está? Angélica Vargas Hija de Manuel Vargas Esa niña como canta bonito Canta muy bonito Oye, enamor Vente para acá Vente para acá Mira, vamos a darte un espacio Ahí con mi compadre Vente para acá, enamor Aquí junto a mí Ah, caray Aquí mero, mira Entre Carlos y yo Ándale Entre tú y yo Ya eres su amor Hay nada personal Norteños también ¿De dónde vienen ustedes? Salud Vente, enamor Siéntate acá con la puerta Pase usted ¿Qué enamor? Navor el de la orquesta ¿No sabes esa canción? No ¿Tú sabes esa canción? No, pero ¿Tú sí te acuerdas de esa canción? ¿A cuál? ¿Qué enamor? Navor el de la orquesta En esta fiesta de barriada Muy pop-off Llegaron los gorrones Chava Flores No me acuerdo de la canción Pero sí en algún momento Llegué de gorrón a las fiestas Todo el mundo ¿Quién no ha llegado de gorrón? ¿Tú llegaste de gorrón? No A las de 15 años Sí nos colábamos Unos amigos Y yo que les mando Saludos a mis amigos Era una boda Me puse el guapo Y me metí en la boda Y ahí me quedé Hasta que se acabó ¿Sí? Sí, no me dijeron nada ¿Nunca nadie te preguntó? No, nadie ¿Pero con quién bailabas o qué? No, pues me fui con un amigo Entonces imagínate Pues ya en dos allá Como quiera Te descamuflajeas ¿Tú has sentado de gorrón? Estuvimos toda la noche ¿Alguna ocasión? ¿Sí? ¿Tú? Pues yo que me acuerde No, la verdad es que no El terrorismo Ya no se atreve A decirme de recuerda ¿Tú? No, pues yo Creo que lo más gorrón ¿Sabes qué era lo más gorrón Que podía yo hacer? Ir a los rosarios De la Virgen Pues Pero no llegaba al rosario Nomás llegaba Cuando repartían los tamales Ah, claro Ay, qué rico Sí, se me entró Eso sí Saludos Saludos a las guadalupanas Pues yo siempre fui DJ Así que llegaba con la música Y me tocaba toda la fiesta Y me seguía de raya Así me quedaba de garrón después ¿Tú sigo raras? Yo siempre he sido muy de casa Tú eres el que organiza las fiestas Y a ti te vuelve a... Yo organizaba las fiestas, sí Sí, ¿no? Y fíjate Organizaba las fiestas Y bailábamos y todo eso ¿De veras? Sí, te lo creo Porque toda la familia O sea, acá resultó Que la chambelán Hace mucho tiempo fui joven Y guapo Ay, se ponía para que me levante Usted está muy guapo ¿Te acuerdas de los amigos así? Porque sí ¿Cuál canción traes tú? ¿Estudiaste alguno? Traigo la de Solamente una vez Y la de este Amor mío De Álvaro Carrío Pero los amigos así Pues esto es una mohemia Pero a ver está la letra Y a ver si se acuerdan Ese disco se llama así Este... Los amigos ¿Qué tono estará, Daniel? ¿Cómo? ¿Qué tono estará? Pues habrá la chingada Los amigos así Como tú Como yo De toda la vida Pocas veces se ven Como tú Como yo Y nunca se olvida Venga Venga ¡Oiga! Los amigos así Como tú Como yo De toda la vida Pocas veces se ven Como tú Como yo Y nunca se olvida Haz caso, por favor Hoy regreso hasta aquí Y sin querer Me cruzo contigo Me da gusto decirlo Que en esta tierra Viven varios amigos Eso sí Tú ya sabes que sí En ti Y en mí Hay un parecido Aunque a veces Por ir Y venir Por allí No somos Los mismos Los amigos así Que no se ven Quizás muy seguidos Cuando nos encontramos Lo festejamos Lo festejamos Vente conmigo Nuestra vida es así Viajar y cantar Es nuestro destino A veces es llorar A veces es reír Seguir el camino Nuestro amor Nuestro amor Es es así Ganar Perener Es siempre lo mismo Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos Tú ya sabes que sí Que indica en mí Que indica en mí Hay un parecido Así Los amigos así Que no se ven Que no se ven Quizás muy seguidos Cuando nos encontramos Lo festejamos Vente conmigo Nuestra vida es así Viajar y cantar Es nuestro destino A veces es llorar A veces es reír Seguir el camino Nuestra vida es así Ganar Perder Es siempre lo mismo Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos Venga Fíjense que Una canción argentina Y cómo se veía Como si fuera José Alfredo ¿Parece ranchera? ¿Parece argentina? Sí, sí, sí El otro día Estaba hablando Le mando saludos a Pablo Amar A ver, toca la acordeón esa No, no es acordeón Es un bandoleón Bueno, toca esa chingadera Le digo, vamos a tocar algo Pablito Amar Que ya estuvo aquí Con nosotros El milagro de tus ojos Es argentina Y la podemos cantar ¿Cuál, cuál, cuál? En este momento El milagro de tus ojos A ver, tú Es argentina esa canción Me gusta mucho Cómo la cantas tú Y también Volver Es argentina Volver Oye, pero esta canción No la escribió este José Luis Rodríguez El Puma ¿No la escribió? Sí, sí, esa Es un tema de José Luis Rodríguez El Puma, esa Esa canción ¿La de los amigos? Sí Pues es un tema Que yo puedo estar mal A mí me lo dijo El padrino de Ricardo ¿Quién es mi amigo Perán? Valente Pastor Qué interesante Ahí dice que es el autor Ahorita voy a buscar Háblale a este muchacho Que empiece el debate Háblale ¿Cómo se llama este? Pero Valente dices Valente Valente Pastor Es que yo lo conocí Por Valente Pastor Sí, yo lo vi en un programa Que tenía esto en Guadalajara Valente Pastor Cantando precisamente Ese tema Ese tema Y es un tema muy bonito Que habla precisamente De los amigos Va uno viajando por la vida Va haciendo amigos Y es muy bonito Llegar a una ciudad Y hablar Oye, ¿qué anda haciendo Aranza? ¿Qué onda? ¿Vamos a comer o qué? Vamos a cantar la canción ¿Lo qué? Así le hace Sí Cada rato me invita A comer carne Ahí en el palomino Está bien rico Oye, pero no nos han pagado Y a nosotros no nos aceptas A mi amigo no nos aceptas Una invitación Y mira No, no, la verdad es que No he podido nunca Pero se me antoja Cuando me invita a Palominos No, es que no he podido Pues ya somos dos ¿Qué te puedes invitar? No, pues mejor hacemos Una paridad Estilo Sonora Y se las hacemos aquí Me traigo la carne Ahora le sale Tienes que Ah, pues sí Dicen que él cocina rico Sí, como se ve Pues cocinado para Para mis amigos, ¿verdad? Sí ¿Sale? Vámonos Maestro Por favor Vamos a cantar ¿Cuál, cuál, cuál? Esa que dice así Esta sí Oh, Donald McCloskey Donald McCloskey Que se oiga bonito Angelito Cada vez que pienso en ti Nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar Una nueva luz del cielo Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor Es fuego que al arder Es fuego que al arder Jure a los dos Un milagro de los dos Brilla en tu mirar Y en tu mirar Trayendo luz A mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol, el mundo entero Y nuestro amor La, 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 la Una mirada extraña Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor Es fuego que al arte Une a los dos Un milagro brilla en tu mirar Trayendo luz a mi vivir Siento entonces que va a estallar Eres solo el mundo entero Y nuestro amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Paralan 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 ¡Bravo! ¡Todas, ya saben! ¡Qué bonito toca Nabor, ¿no? ¿A poco no? ¡Sí! ¡Qué Nabor! Bien calladito, pero bien que... Un aplauso para esos piratas Del sonido, ¿no? Del bolero. Del bolero. Yo les cambié el nombre. Perdón. Los piratas del bolero. Oye, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Después de que tocaron tan bonito, los piratas, Oro Norte, Navor y todo el mundo. ¡Qué navor! Oye, Richie, te sale muy bonita esa. Qué linda eres, muchas gracias. Estás muy lejos, ¿no? Sí, un poquito, pero no importa. Le tengo que hacer así para poder... Al ratito voy a andar allá, no te preocupes. Vivir en el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Y amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Ricardo Gracias Perdóname Perdóname Si te he ofendido Si te he ofendido Ella Perdóname 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 Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Ya lo pagarás Tú no tienes Perdóname 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 Yo actúe Yo actúe de manera inconsciente Oye Mientras se pelean Y se reconcilia Y se reconcilian Y todo lo que tenga que pasar Que nos cante Y nos toque oro Sí 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 Muchachos Oro Norte Venga de ahí Venga Venga Ahora sí vente para acá Un aplauso para Oro Norte Vente Richito Vente Richito Es muy lejos Ándale Ándale Ya no hace sentido No te debes robar Una organización bella Vente Ándale aquí Ándale Ah que lindo Ándale mi hijo Ándale Véngase aquí Déjate querer Ricardo Véngase Ahí está Qué lindos Eres muy sentidito Salud Salud Ya en serio ¿Quién es el Focas Producción? ¿Cuál es el mío? Salud Dice la producción ¿Puedo decir? Dilo Que el Focas Eres tú ¿Quién dijo la chula bella? La producción Yo no sé ¿Pero por qué? ¿Me pueden explicar por qué? A ver ¿Por qué A A Plaude Cosas Porque aplaude como foca No lo dije yo A ver ¿Qué aplauda? ¿Cómo aplauda? Oye la que no le gusta Que le digan cosas ¿Yo? Ay no No me vuelvan a decir Güera Hasta que no me cambies el nombre Te voy a molestar No, no Ay, ay, ay No, no le digas De cambio de nombre Yo tengo que estar aguantando Yo tengo que estar aguantando Agarrándole mi barquito Ya mi compadre Tan serio que es Tan bonito que está Ay, Richie Te queremos un montón No, nomás aguanten vara Porque son bien chillonas Yo siempre aguanto vara No es cierto Empezaste mal No, tú no tienes ningún problema Ay, ahora resulta Hipócrita Oigan, mejor dejemos cantar No, a ver si aguanta A ver si aguanta Porque uy Venga, va a norte Venga, va a norte La chula Oro Norte La chula bella Me dices que te vas Es porque ya no soporta No, no, no — Que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz sé que ahora estoy temblando de miel Pues sin ti no soy nada Si tú te ibas me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí existir Sin tu amor y sin tu cara Ya arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones ¿Por qué? Porque fuerte no soy Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz sé que ahora estoy temblando de miel Pues sin ti no soy nada Si tú te ibas me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí existir Sin tu amor y sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy ¡Hola! 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 Navadura ¡Hola! 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 ¡ Mira! Me llevamos a en língua Voy a echar otra, ¿pero nos acompañan? Sí. ¿Cuál? Pollo de tierra, ¿te parece bien? ¡Ay, buenísimo! ¡Sí! A un muño de sierra, Prompter. ¡Hola, Martita! Vagando paso la vida, lo más recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no viento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, y al fin que también la debo. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarte, no más un puño de tierra. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. No voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme nada. ¿Y qué te vas a llevar? A ver. No más un puño de tierra. ¡No más un puño de tierra! ¡Otra de esas! Síganse, pura es ese ánimo. No hay que parar, no hay que parar. Más, más. Qué bonito toca Oro Norte, ¿verdad? Bien, sabroso. Más, más, más. ¡Ay, chiquitito! Pásame mezcal. Roja. Qué rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargó yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Códice, súbale Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Oh, 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 oh Bájale, el sopaitano Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Oye, ¿te sabes la de Mujeres y Minas? ¿Sí? Y la canta Daniel con Ceres Hablando de Mujeres y Traiciones Pero ese tono, no sé Pero así bien orteña Se fueron consumiendo las Pero en orteña sí Con el feeling que le echan Hombre ahorita Me siento como en Chihuahua Te lo dije ¿Verdad? Me lo prometiste Te lo prometí Al lado de un jalisciense Y un sonorense Y otra sonorense Sonorenza 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 No me frieguen, maestro Y un veracruzano De feño Y un chilanguito Porque naciste en el Efe Y un jarochito A ver cómo sonaría Bien orteña esa rola Muchachos, échale Ay, ay, ay ¡Qué raro! Hablando de Mujeres y Traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas ganas Le dijo Le suplico, compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Hay mujeres ¿Y qué sería de nosotros sin ellas? Simplemente son nuestra razón de ser ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Oye! Me dijo Me dijo Yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres ¡Vamos a ver! Llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Sí que se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas Las horas más hermosas de mi vida Mujeres 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 tan divinas No queda otro camino que adorarlas Del gran Martín Urieta Oigan Llegó un momento Muchas gracias muchachos En que Este momento quede plasmado En nuestra maleta Que ya es una institución En este programa Nabor Y Daniel también La maleta La maleta del Prestige Ahora caen las ruedas No, no la veis abrigo Que está llena de dólares Y No, es el El reguero Y de Rolex Como está barato ahorita Así me dicen ¿Cómo agarras el dólar? A puños Así es Daniel Humildemente Sí, allá me dicen Oye Traigo dólares Déjame Pongo unos guantes ¿Para qué? Para no aruñarte Echalos para acá Le digo A ver Chiste de la frontera Allá los dólares Los agarramos A como vengan Qué bonito Ahí ya quedó el cariño Y el recuerdo De todos nuestros invitados Aplauso por favor Para Daniel Y para Oro Norte Que está con nosotros Muchas gracias Gracias Daniel Gracias Oro Norte Chavos de Oro Norte Que tocan extraordinario Yo quisiera Que nos quedáramos Hasta las seis de la mañana Pues órale Fíjate que tengo un compromiso ¿Dónde? ¿Con el coque? Con el coque Me está esperando en serio ¿En su casa? En su casa ¿Y vas a ir? Todos vamos a ir Ahí le vamos a caer ahorita Los está esperando muchachos ¿Quieres ir con el coque? ¿Quieren ir con el coque? ¿Estará despierto? Su casa está grande ¿Estará despierto? Sí, oye claro Por favor Estuvo preparando Para recibirlos Vamos a ir todos Al primero que pintó Fue Angelito Que si no lo despertamos Dicen Sí, claro A besos No sé si a besos A besos A tequilazos Venga muchachos Venga Oye vamos a compartir El programa El capítulo sobre todo De este por favor Roja Hay que compartir Todas las redes sociales Que compartan Y que le den me gusta A YouTube Que prendan la campanita Que se suscriban Que se suscriban Por favor Porque ya somos Híjole Creo que íbamos En 140 mil Suscriptores o más No sabes Porque no sabemos Qué día soy Un chingo Para no saber Bueno teníamos Ya lo que venga Es 150 mil Es más Hasta pasaditos Oigan me van a perdonar Pero tengo que mandarle Unos saludos ahí A una señorona De Hermosillo Sonora A Doña Vicky A Don Chacho Larios Ahí les va Un saludón Desde acá Desde Ciudad de México Con mi amigo ¿Dónde están? En Hermosillo Sonora Ellos lo siguen Ven el programa De ustedes Están en la cámara En Hermosillo compadre Saludos a todos Allá en Hermosillo Sonora Ellos ven el programa Y me dijeron Que les mandaras Un saludo Por favor A Doña Vicky A Don Chacho Larios Don Chacho Les mandamos un beso Con todo cariño Me ha tocado estar Allá en Hermosillo Cantando el 10 de mayo En el Palenque Con un calor Infiernillo Impresionante Y eso que eran Las 2 de la mañana Oye Carlos No Pero tú Si les interesa A ver nomás por eso Porque estoy hablando De Doña Vicky De Don Chacho Pero a pesar de eso Este nos dicen Los manos frías Porque siempre hay Un helado en la mano Y como decimos por allá ¿Se va a hacer O no se va a hacer? La carnita asada ¿Cuándo vas a traer la carne? Cuando digas La otra semana Me la traigo Yo se las cocino Ustedes me ayudan A comérsela Y a poner la bohemia ¿Por qué es lo bonito La bohemia? Son ardiendo Manos frías Corazón ardiente ¿Pueden ir a la comida Ustedes maestros? Sí ¿Eh? ¿El otro amigo quieres? Órale va Órale Ok Ya está ¿Oro Norte? ¿Cuándo quieren la comida? Dentro de 8 Dentro de 8 Dentro de 8 Y ayer donde andaba Se me consiguió volver A mí se me ha figurado, que no te volveré a ver Ahora es esa maquilita, cortada al amanecer Si porque vengo de lejos, me llegas la luz del día Se me acerca tu esperanza, le pasó lo que a mí Por andar en la balancia, perdí un amor que tenía Estrellita reduciente, de la nube colorada Si tienes amor pendiente, puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada Ya están muy borrachos, oigan. ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y cómo dice? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Si al final yo perdí, pero no me arrepiento Si en cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta que por no mirar me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras ni encuentro la forma de darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí, pero no me arrepiento Si en cada momento me hiciste feliz Para querer Perroquita Cuevas Muchísimas gracias Dios los bendiga Gracias Y queremos agradecer A Teatro Legaria Y al Fideicomiso De Teatro del Ips Por en sí mismo Estén este magnífico teatro Sin ello no sería posible Muchísimas gracias Y también Obviamente Sabiendo que este programa Lo hacemos con mucho Pero mucho Corazón Despedimos a los dos grandes Daniel Callez Muchas gracias hermano Por estar Con nosotros esta noche Muchas gracias A nombre de los piratas De Boleros de Ergo Film También Despedimos a Oro Norte Norte ¡Bravo muchachos! Muchas gracias queridos amigos De Oro Norte Nos vemos el siguiente jueves Con Bohemia de Esmadre Mi compadre El rey de Bolero Carlos Cuevas ¡Alegría! Así que tenemos una cita Como cada noche Y que vive México En el mismo de Bohemia Que vive México Claro que sí En punto de las nueve de la noche Ahí nos vemos ¡Dios! ¡Alegramos! ¡Alegramos! Dios Alре Green